Vecino, vecino, mira lo que me encontré, es un control mágico ¿Qué control mágico? Es un control de Playstation Es que cuando me lo encontré brillaba, ¿qué no lo ves? No, no brilla A ver, ¿y si lo prendemos? A ver A ver A ver Círculo Oh, cuadrado A ver, adelante Atrás Derecha Izquierda El muertito ¡Sí! ¡Wow! ¡Domina! ¡Vuelta al mundo! ¡Tausania TW! ¡Wow! A ver La doble vuelta al mundo ¡Oh, señoras y señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Bicicleta hacia atrás! ¡Ay, papá! ¡Hacia adelante ahora! A ver, la de CR7 ¡Vámonos! A ver, la de Neymar ¡Uy! Igualita, soy todo un crack ¡Sí! A ver, enójate, enójate Eso, enójate Eso, enfurecete Pero no conmigo Para allá, para allá, para allá Eso, eso, eso Bien ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Perfecto! ¡Tírale! ¡Ay! Le di con cuadrado Y era con círculo Apasionados por el fútbol Y amantes del FIFA 20 Que se viene ¡Se viene! ¡Se viene! Como lo vieron en la intro Hoy vamos a hablar De este videojuego Que es un épico, épico juego, amigos Hoy vamos a ver Dos jugadas nuevas Que se van a implementar En este videojuego Que son bastante chulas Bastante precisas Para llevarte a tu rival Y dejarlo Sin cabeza Oye, tranquilo, viejo Yo sé que muchos de ustedes Ya vieron el intro Que se viene De este FIFA 20 Así que comenten En la parte de abajo ¿Qué les pareció? ¿Qué tal esta nueva implementación De que se viene otra vez El FIFA? ¿Qué tal, amigos? Pónganmelo acá abajo En sus comentarios Porque los estaremos respondiendo Y si al final del video Les gustó el video O ahorita mismo Con ese titulazo Por favor Regálame ese poderoso like Para que podamos darnos cuenta Que les está gustando Este tipo de contenido Y también Si es que la van a poner En práctica En sus partidos Y bueno, cracks Sin más por agregar Empecemos Con este video Primera jugada, cracks La cual se observa En el FIFA 20 Que aparece Sterling Del equipo Manchester City Y solo va a ocupar Una 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 Finta bastante sencilla Para llevarte A tu rival Esta finta consiste, cracks En que vamos a conducir El balón de frente A nuestro rival Y cuando ya veamos Que lo tengamos muy cerca Vamos a dar Un pequeño salto Con nuestra pierna No dominante Y nuestra pierna dominante La vamos a tener Un poquito levantada Con esta pierna Vamos a hacer Esa pequeña finta Como si fuéramos Hacia nuestro lado izquierdo Como se ve En este ejemplo Una vez haciendo esto Bajaremos nuestra pierna Dominante Y rápidamente Le daremos Un toque Con la parte Externa Haciendo Un cambio De dirección Bruscamente Para que así Nos podamos Llevar El balón Hacia nuestro lado Derecho Y dejemos Al rival Justamente En medio Porque no va a saber A que dirección Vamos a salir Conduciendo el balón Combinaremos Los dos pasos Anteriormente Y así tendremos Una jugada De FIFA 20 Magistras Chau Chau Segunda jugada, amigos míos, en la cual podemos ver a Vinicio Junior, jugador de Real Madrid Y esta jugada se me hace muy parecida a la famosísima ruleta de Zinedine Zidane, pero con una variación diferente Vamos a ir conduciendo el balón, pero hay que tener en consideración que el rival debe de estar enfrente de nosotros Cuando lo tengamos más o menos a un metro de distancia, vamos a frenar el balón con la suela de nuestra pierna dominante Y en ese momento vamos a irnos preparando para dar una pequeña media vuelta para que así el rival ahora se encuentre atrás de nosotros Como se muestra en el ejemplo En el transcurso de la media vuelta, soltaremos un poquito el balón de la suela de nuestra pierna dominante Pero ojo a este punto chicos, lo soltaremos, pero rápidamente, de inmediato, otra vez lo pisaremos para que así lo jalemos hacia atrás Y así el rival no vea lo que estamos haciendo, como se ve en este ejemplo Con los dos pasos anteriores los combinaremos y tendremos una jugada bastante rara al estilo de Vinicius Jr., pero en el FIFA 20 Recuerden seguir los pasos detalladamente de estas dos jugadas anteriormente Y el tip o consejo que les doy es que la hagan con mucha fluidez, mucha rapidez Y que tengan en consideración que siempre el rival debe de estar enfrente de nosotros No a un lado ni al otro, siempre enfrente de nosotros para que así esta jugada o estas jugadas nos salgan a la perfección Si te gustó nuestro contenido y quieres ser parte de la familia de los titanes y este video te apareció como sugerido No olvides suscribirte y activar esa campanita para que Youtube te avise cada vez que subimos un épico tutorial No olvides suscribirte y activar esa campanita para que no olvides suscribirte y activar esa campanita para que no olvides No olvides suscribirte y activar esa campanita para que no olvides suscribirte y activar esa campanita para que no olvides suscribirte al canal